Y el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Franklin Almeida, afirmó que después del proceso electoral, los adversarios de esa organización apuntarán los cañones contra el presidente Danilo Medina. Advirtió que el reto del partido es tratar de mantener la unidad y evitar acciones del pasado. De aquí para adelante las cosas hay que verlas de otra manera. De aquí para adelante la gente no va a creer que Danilo no se va a querer reelegir en el 20. Y eso hará que también las fuerzas opositoras enfilen contra el gobierno en vez de enfilar contra Leonel Fernández. Los ataques que sufrió Leonel en este cuatrienio pasado lo templaron como líder político. Almeida pidió al Comité Político hacer las correcciones a las trapizondas a lo interno del PLD en las pasadas elecciones.